Soy ingeniero industrial de formación, tengo un semagístere en gestión estatística de empresas y trabajando en proyectos deportivos desde que he entrado al legado, pero he trabajado, tengo experiencia en gerencia de proyectos en minas, en bancas, tengo ya casi 20 años de experiencia laboral. Aquí, como les digo yo, he entrado acá al proyecto como administrando un polígono de tiro de Las Palmas y cuando se cierra el polígono de tiro se entrega a la FAP, es que vengo aquí a trabajar acá en el polideportivo. El polideportivo aquí ha funcionado desde mi gestión, solo haciendo talleres y diferentes actividades, pero viendo la pandemia. La pandemia, ya les voy a contar con todo detalle cómo se hizo en algunos espacios. Pero en esta sede tuvimos en Juegos Panamericanos, Gimnasia, Karate y para los Parapanamericanos tuvimos Bochas y Rapi en silla rueda, ¿verdad? Rapi en silla rueda, ¿no? En líneas generales, más o menos el perfil de la sede y de mi experiencia. ¿Cuántos tiempos es que tiene esta sede? Esta sede es de 2020. Yo he venido acá posterior a los Juegos. Durante los Juegos estuve, como les decía, en el polígono de tiro de Las Palmas. Entrando un poco más a lo que es esta gestión de infraestructura, ¿cómo es que se distribuye, no sé, todo el deporte? Esa es una de las sedes más pequeñas del proyecto. Y la gran estructura es el Coliseo. Esto tiene dos edificios grandes que es el Coliseo y la zona de calentamiento, que ahora la vamos a ver. El Coliseo es una gran estructura, pero todo está prácticamente centrado en el campo de juego. Hay pequeñas oficinas alrededor, pero son para dar soporte a la operación. No hay tantas oficinas como otras sedes deportivas, no sé si han visto la vida, no vamos a pasar la vida. Hay muchas oficinas y espacios. Esta sede es verdad, tiene tantos espacios alrededor. Y una zona de oficinas y camerinos que todos le dan soporte a la misma operación. Vamos a entrar, si no, al Coliseo, ¿no? Claro. Ya.